Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas, el asalariado en cambio no es el pastor al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye y el lobo las arrebata y las dispersa, como es asalariado no se preocupa por las ovejas, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, como el padre me conoce a mí y yo conozco al padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir, ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, estamos celebrando hoy la fiesta de nuestro primer santo paraguayo, San Roque González de Santa Cruz y sus compañeros mártires, ciertamente. La lectura que nos ofrece hoy la liturgia es hermosísima, ¿verdad? Porque nos presenta el evangelio según San Juan, capítulo 10. Yo soy el buen pastor, el calos, ¿verdad? Que en realidad significa lo conveniente, lo que conviene. El buen pastor significa el pastor que me conviene. Quiere decir que esto es lo que verdaderamente dará fruto para nosotros. Esta clase pastor, lo que nosotros estamos necesitando para poder crecer, para poder ser buenos cristianos, para imitar. Este es el verdadero pastor que nosotros necesitamos. Este es el famoso calos. Y entonces, queridos amigos, cuando aquí estamos diciendo que Jesús se está presentando como yo soy el buen pastor, quiere decir que Jesús es verdaderamente entonces el pastor que nos conviene. La persona a quien tenemos que seguir, la secuela cristi, famosa en Anteco, ya oíbe ya, secuela cristi, seguimiento de Jesucristo. Pero ¿por qué? Y porque es ese pastor que nos va a ayudar para que nosotros seamos buenos cristianos, honrados ciudadanos. A eso tenemos que apuntar. No es simplemente, atención, el buen pastor, ese ¡Chuchulina! ¡Ay, mi hijito, qué buenito! No. ¡Peande y sé y la buen pastor! Sino que el buen pastor, aquí en la traducción nuestra tenemos que poner yo soy el pastor que a vos te conviene. ¿Y por qué mi hijo te conviene a vos? Y bueno, porque te voy a educar, te voy a corregir, ciertamente que voy a ser cariñoso contigo. Que lindo que es entonces si nosotros llegásemos a entender esta expresión. Esa expresión tan linda cuando Jesús se está presentando como el buen pastor. Y esto es mismo ahora que lo aplicamos a San Roque González de Santa Cruz y a sus compañeros mártires. Entonces, ¿quién es el pastor que nos conviene? ¿Quién es este que nos conviene? Y justamente aquel que es capaz de dar su vida por las ovejas. Y aquí le tenemos a Roque González de Santa Cruz, mártires, dando la vida. Imagínense, y nosotros tenemos el corazón de San Roque González de Santa Cruz. Ya veré, coña, de verdad, aún mucho más significativo aún, ¿verdad? Porque es el corazón. El corazón siempre ha sido el símbolo, el signo, ¿verdad? Del amor. El signo de la entrega. Este es el pastor que verdaderamente nos conviene. Y este ya es un llamado profundísimo para cada uno de nosotros. Más aún, al ser el primer santo paraguayo, quiere decir que nos está llamando también a nosotros. Vivir de la misma manera. Ser buenos pastores. Es decir, ser papás que convienen. Este es el papá que me conviene. Porque me educa, porque me ama, porque me quiere, porque me acompaña. Porque me corrige también en los momentos en que yo estoy desviado. Así que ese hecho que recuerda que llegue a Peñán de Yárabe por intercesión de San Roque González de Santa Cruz. Que nos ayude, de verdad, a nosotros también a ser buenos pastores. A ser buenos papás. A ser buenos sacerdotes. A ser buenos cristianos que ayuden a los demás a hacer el camino correcto. Gracias, señor.